esto se hizo así como fue cejo yo le hice mi puño y le dice trompa dice trompa cuando me tiró al suelo me dio bien quiere que te señores ya los ladrones los delincuentes los atracadores no tienen códigos si usted piensa que usted porque su madre es adulta mayor de edad o lo que sea ellos le van a tener respeto en la calle o lo que sea señores ya los los atracadores cuando quiere en su cuarto y a quien sea que lo hace doña francisca tal y como ella menciona su nombre enfrentó al ladrón lo enfrentó le pegó pero lógicamente qué fuerza puede tener doña francisca para tumbar al ladrón y que el ladrón no se le llevara sus pertenencias terminó llevándosela como quiere y escuchen esta historia señores porque de verdad que a este lado yo quisiera como que lo agarramos unos cuantos no yo solamente sé que van a aparecer muchos hombres y mujeres que están locos porque lo agarramos unos cuantos y también le damos los suyos vamos a escuchar lo que hizo doña francisca vamos allá entonces hizo así como fue que yo yo le hice jeremy puño y le dice trompa dice trompa cuando me tiró al suelo me dio bien no quiere que así que antonia valerio doña francisca qué le pasó explíquenos yo iba a pagar la luz y el cable y de repente me sale un hombre hay un motor negro y me tumbó me llevo el monedero mi celular la célula la tarjeta me llevo y donde fue eso mi doña ahí frente al lado de veces usted que hay que parís eso fue eso fue entonces en la calle en ver en la generación en la generación en frente al parís de donde esa persona usted lo conoce no así de vista yo sé quién es el centro se sintió bueno identifica sí cómo es él como es él es un muchacho bajito indiesito carita fina de qué sector es este mi doña yo de ahí derecho de la javiera también no es uno de la javiera de ahí cuando el atraco que le dijo no él me dijo déme lo que tiene yo dije pero si tú no tiene nada conmigo porque tú me dices de mero que tiene tenía alguna arma y si entonces me cogió mi monedero y se fue que tenía su monedero mi celular un álbum tenía tenía la tarjeta de solaridad tenía mi cédula y 200 pesos pero yo el dinero no me importa a mí me importa mi teléfono y mi documento personal hacia donde usted se dirigía en ese momento a pagar la tarjeta apagar la luz y apagar el cable ay mi madre y doña dígame y en este momento que usted sintió ahí bueno me puse nerviosa porque no es fácil cuando uno nunca le ha pasado nada gracias señor pero le doy gracias señor que ni que sea viva me dijo que le pide usted a las autoridades lo que tome me encanta que esté en el asunto y que el señor y sea quien se venga como el nombre suyo francisco antonio valerio cabal en el mundo que estamos viviendo señores todos estamos expuestos está puesto el niño el adolescente el adulto el envejeciente está expuesto cualquiera hombre mujer lo que sea ya ese es el mensaje que ha mandado a los delincuentes a la hora de ellos meterse o de lanzarse le hago una persona se puede meter una casa se puede lanzarse a una persona lo que yo encontré extraño que no existiera nadie cerca del área que pudiera defender a doña francisca de este delincuente tuvo que defenderse ya mismo con sus manos y lo que pudo fue exponer su vida esta mujer es una heroína enfrentar un delincuente significa que ya la gente le está perdiendo el temor a los ladrones porque están hartos de lo que están viviendo y cada día más casos casos y casos como estos que solamente nos llaman la atención tenemos que mirarlo y quedarnos callados pedirle a dios que nunca se nos dé la situación de que a una madre nuestra o una persona cercana o que uno esté en un lugar que pase algo como esto porque de verdad que uno no sabe lo que pueda pasar me puedo atracar y quitarme lo que sea yo tranquilo no voy a poner mi vida a competir con la vida de un delincuente nunca la vida pero a esta persona sana como doña francisca y demás que cuiden su vida porque de verdad que la pueden perder ay dios mío esto aconteció en san francisco de macorís hoy tenemos una caterva de situaciones que han pasado con atracadores ese fuego también está acabando tenemos más de cuatro vídeos en ese fuego de un ladrón que se ha dado la tarea de robarle a todo el mundo también que es lo que vamos a hacer me parece que tenemos un contenido solamente basado en eso aparecerán más cosas pero con todo lo que tenemos atracadores y cosas y ladrones uff no nos da el día para tirar todos los vídeos vamos a tener que hacerle un mix en cada contenido seguimos con más vamos al mambo let's go